Y mi hijo el día lunes llega al colegio y nos escribe y nos dice, papá gracias por todo, nos veremos algún día. Y yo les amo. Y mi hijo casi se ahorca. Este es el desgarrador testimonio del padre de un menor de 17 años con autismo, que hoy finalmente decidió hacer público su testimonio. Solo los que han pasado por esto saben, pueden entender la fuerza de esos mensajes, o sea, el terror como papá. Yo llamé al colegio por suerte, ese rato el colegio actuó y le bajó. Pero por recomendaciones de sus terapeutas, diciendo que él no se puede quedar solo. Él bajo ningún momento se puede quedar solo y siempre que él requiera hablar, tiene que estar para él. En ese entonces, su hijo tenía 16 años y según el representante, nunca recibió atención de las autoridades de la unidad educativa particular en la que estudiaba el menor. Y el día viernes, que se supone que iba a regresar todo el día, él se sintió mal, se sintió abrumado, estaba en depresión. Y le buscó a la psicóloga, la psicóloga le dijo que en ese momento no podía atender, mi hijo trató de quitarse la vida otra vez. De acuerdo al padre del menor, tiempo después ante el hostigamiento, decidieron abandonar la institución, pero encontrar una nueva no fue fácil, pues con dicho precedente, dos colegios más le negaron la matrícula. Nos sentamos a llorar en la cama con mi esposa, no sabíamos qué hacer, ya le habían negado el cupo, no había colegios, ¿qué hacemos? Lo grave es que este no es el único caso. Por ejemplo, a un menor de nueve años, le negaron la matrícula en 15 colegios particulares. También por padecer el trastorno de espectro autista, según explica su representante. Primero, que sí tenían cupos, entonces cuando uno empezaba con el proceso, contaba el diagnóstico que tiene autismo, al final ya no tenían cupos. O algunos te dicen que no tienen la capacidad y piensan que los niños con cualquier condición tienen que ir a un colegio especial, a una escuela especial, y no necesariamente. Según la madre de familia afectada, en una de estas instituciones le explicaron que era muy costoso educar a un niño en sus condiciones. Cada caso es distinto y ese es uno de los motivos también por el cual los colegios rechazan a los niños. ¿Por qué? Porque les genera más trabajo y no es un negocio. Esto aún cuando el artículo 56 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural dice que los establecimientos educativos particulares no tendrán como finalidad principal la de lucro. Por cualquier institución privada que niegue el acceso, la admisión a un estudiante por una condición de necesidad educativa específica, sea o no a la discapacidad, está infringiendo en el cumplimiento de una ley. No cumplirlas implica una vulneración de derechos. Por lo que según estos padres de familia, las instituciones privadas exaltan la ley y discriminan a menores con diferentes condiciones, que solo buscan acceder a la educación. Ahora la pregunta que se hace en los padres es quién regulará a las instituciones privadas y si valdrá más el prestigio institucional en estos casos. Preguntas que buscamos trasladarle al Ministerio de Educación, sin embargo, hasta el cierre de edición de este reportaje no respondieron a nuestro pedido de entrevista.